¿Alguna vez has soñado con vivir desconectado en plena naturaleza? Aquí te va un escenario. Imagínate que vives este sueño en una casa acogedora en medio de la naturaleza, a una distancia caminable de un estanque público que no pertenece a nadie y está lleno de peces silvestres. Todos los días llevas tu caña de pescar al estanque y atrapas suficiente pescado para comer. Luego, un día, notas que otra persona va al mismo estanque que tú a pescar. Tú y tu compañero de pesca siguen con esta rutina por uno o dos años, felices de atrapar suficiente pescado para alimentar a sus familias. Un año, otra persona llega al estanque con un artefacto sofisticado que es capaz de atrapar considerablemente más peces que tú y tu compañero juntos. Pronto, este nuevo pescador está atrapando cientos de peces al día y no usa los peces para alimentarse ni a él ni a su familia. En realidad, está atrapando todos esos peces y llevándolos a un pueblo lejano para venderlos en el mercado. Después de un tiempo, notas que los peces se están volviendo más escasos y te cuesta más y más trabajo atrapar suficiente pescado para alimentar a tu familia. ¿Qué harías? En un sentido mucho más amplio, el mundo entero está sufriendo de un problema similar con la población de peces en los océanos. Los stocks sobreexplotados de todo el mundo se han triplicado en medio siglo y hoy en día, un tercio entero de las pesquerías a nivel mundial están más allá de sus límites biológicos. Esto, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aunque las naciones tienen propiedad y derechos sobre los peces dentro de los límites del océano alrededor de su país, hay partes del océano que no pertenecen a ningún país ni persona. Se estima que más de 4 millones de embarcaciones pesqueras de todos los tamaños cazan regularmente en el océano, y muchas de ellas han aumentado su capacidad y eficiencia, permitiéndoles atrapar más y más peces. Luego hay otro gran problema, la pesca ilegal. Se estima que hasta el 30% de las especies de peces de alto valor capturadas hoy en día son atrapadas ilegalmente. La sobrepesca tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, el ecosistema oceánico, pero uno de los peores efectos es su impacto en las personas, especialmente en las comunidades locales que no pueden competir con las operaciones de las pesquerías industriales. La situación en Gambia, un país de África Occidental, es solo un ejemplo. Amnistía Internacional publicó recientemente un informe titulado El costo humano de la sobrepesca, como el uso excesivo de los recursos pesqueros en Sanyang, amenaza los derechos humanos. El informe incluye historias de pescadores, vendedores y dueños de restaurantes en Sanyang, un pueblo en Gambia. Todos ellos viendo cómo sus medios de vida se ven amenazados por la disminución de peces. Muchas personas están luchando por comprar suficiente pescado porque los precios han subido a medida que los peces se han vuelto más escasos. Samira Daud, de Amnistía Internacional, dijo, Las comunidades locales están siendo privadas de su derecho a un nivel de vida digno, así como de su derecho a la salud y a la alimentación. Las autoridades gambianas deben tomar medidas urgentes para proteger tanto al medio ambiente como los derechos fundamentales de estas comunidades. Los derechos socioeconómicos de las comunidades en Sanyang están siendo amenazados. Así que tal vez tú no comas pescado, pero ser consciente de los problemas causados por la sobrepesca y otras distribuciones injustas de los recursos nos lleva a examinar nuestra actitud y relación con la creación y las cosas que hay en ella. Cuando alguien dice que los seres humanos tienen derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación y de salud, estamos hablando de lo que realmente creemos que es el propósito de las cosas en el mundo. ¿Qué creemos que son los bienes de la naturaleza? ¿Lo que encontramos y poseemos está realmente hecho solo para nosotros? ¿O tenemos alguna responsabilidad hacia nuestros vecinos al decidir qué tomar, poseer y guardar para nosotros mismos? Puede que no todos pesquemos, pero hay océanos de recursos finitos a nuestro alrededor, en nuestros vecindarios, ciudades y países. Si atrapar uno o dos peces extra nos permite tener un poco más, hasta qué punto deberíamos aprovechar esta oportunidad y cuál es el costo para las personas que nos rodean. ¿Cuál es la relación correcta que deberíamos tener con el mundo, las cosas que hay en él y las personas que las necesitan? Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del Catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el Catecismo no es un libro de texto arcaico, es un regalo, es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del Catecismo es Jesús. Y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el Catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el Catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcast y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo, el tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas. Inglés, español, francés, portugués. Para ayudarle a personas a conocer el Catecismo, la Iglesia y al corazón del Catecismo, Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el Catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.